Por otro lado, señores, otro tema importante de la semana fue el anuncio del PRM de que entregó su listado de precandidatos a la Embajada de los Estados Unidos y a otros organismos internacionales para que los depuren. Si tienen, están ligados al narcotráfico, al lavado, y eso ha sido muy cuestionado. Palizas, José Ignacio Palizas, dice que la oposición lo que no quiere es la transparencia y que la oposición debe de imitar. Obviamente, el PRM se está curando en salud. Hay cuatro diputados del PRM sometidos por lavado y narcotráfico a la Suprema Corte de Justicia. Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 30 de julio del año 2023. Hoy es Día de los Padres, y yo quiero rendir un homenaje a todos los padres dominicanos, los padres responsables, los padres que le dan ejemplo a sus hijos, los padres que no abandonan su hogar. Y se lo voy a hacer a una persona, a mi padre, que resumió todas esas cosas, se consagró a su familia, nos enseñó al trabajo honesto, nos formó en un hogar cuyo centro era nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi ejemplo. Pero felicito a todos los padres responsables en este día. Tenemos muchos temas importantes hoy. El acuerdo del gobierno con la ADP, el PRM con la depuración de sus precandidatos, vamos a hablar de economía, por supuesto, vamos a hablar de economía. Nuestro invitado en el día de hoy es de economía, el licenciado Iván Jóvenes G. Cortiña, es economista, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. En lo inmediato, los titulares de las principales informaciones, muchas de las cuales se generaron en el telematutino 11. Adelante, Ramón Núñez Fernández. El Partido Revolucionario Moderno envió su listado de precandidatos para fines de depuración a la Embajada de los Estados Unidos, a otras embajadas y organismos internacionales. El Instituto Duartiano, por voz de su presidente, el doctor Wilson Gómez, consideró que colocar embajadas e investigar si precandidatos están comprometidos con el lavado o el narco. Equivale a entregar la soberanía. El diputado PLD, Tagades Corporán, consideró que el PRM realizó esa solicitud por varios extraditables, con posiciones selectivas o vinculados a la organización. El secretario de Propaganda del Partido Fuerza del Pueblo, César Fernández Florencio, consideró que el Partido Revolucionario Moderno con ese pedido demuestra que no tiene capacidad para investigar sus precandidatos y mucho menos en el origen de los fondos de la campaña. El presidente de la República, Luis Abinader, realizó una serie de compromisos con la Asociación Dominicana de Profesores y esta a su vez se comprometió a trabajar junto al ministerio y mejorar la calidad de la educación y no promover paros. El Ministerio de Economía presenta cifras parciales y acomodadas del crecimiento económico para demostrar que las políticas económicas del gobierno han sido exitosas. Y el precandidato y virtual candidato de la Fuerza del Pueblo a la Alcaldía del Interte Nacional Rafael Paz garantizó que su partido está arriba en las tres circunscripciones y que su candidatura a la Alcaldía y la de Omar Fernández a la Senaduría serán ganadoras. La semana comenzó, hay quien dice que es el domingo o el lunes, pero la semana noticiosa arrancó el lunes con el acuerdo a que llegó el presidente Abinader con la ADP. Muy correcto, el gobierno se comprometió en muchas cosas, hay algunas que la va a poder cumplir inmediatamente como es por ejemplo el ajuste de las pensiones a los maestros jubilados a los maestros pensionados, se comprometió a hacerle dos hospitales, eso no va a ser por ahora, a construirle cinco casas del maestro tampoco, eso va a ser por ahora y la ADP se comprometió a trabajar junto al ministerio en mejorar la calidad de la enseñanza y no hace huelgas, ojalá cumplan, porque la ADP ha sido parte del problema y nunca ha sido parte de la solución, porque el problema de la ADP como gremio aquello lo único que le interesa es la mejoría salarial, eso está bien, pero y la calidad de la enseñanza, tenemos 10 años gastando el 4% del PIB, son billones de pesos y la calidad de la enseñanza cada día es peor, eso es verdad que es responsabilidad de los gobiernos, pero es responsabilidad del ADP, que no se ocupa en que sus miembros se preparen, que entiendan que van a ganar más, pero tienen que dar más horas, tienen que dar más calidad, esperemos que esto se afrutifique por lo menos, no sigan utilizando el paro de labores como un instrumento de chantaje y de presión, por otro lado señores, otro tema importante de la semana, fue el anuncio del PRM de que entregó su listado de precandidatos a la embajada de los Estados Unidos, a otras embajadas y a otros organismos internacionales para que los depuren, si tienen, están ligados al narcotráfico, al lavado, y eso ha sido muy cuestionado por instituciones como el Instituto Duartiano, porque usted está poniendo en manos de un gobierno extranjero cuestiones que son atinentes a nosotros, Palizas, José Ignacio Paliza dice que la oposición lo que no quiere es la transparencia y que la oposición debe de imitar, yo creo que hay organismos como la Interpol de la cual fuimos miembros que pueden hacer eso, la DNCD y el Ministerio Público también, pero ojo, cuidado que no se politicen, obviamente el PRM se está curando en salud, porque el diputado que está preso en Miami, José Gutiérrez, o Miguel Gutiérrez, que ya le dieron luz verde al juicio por narcotráfico y lavado en el PRM, hay cuatro diputados del PRM sometidos por lavado y narcotráfico a la Suprema Corte de Justicia y esos casos, porque ellos como tienen jurisdicción privilegiada, tienen que ser juzgados en la Suprema Corte de Justicia, no han sido juzgados porque usted el Ministerio Público no ha presentado, entonces, ¿cuál es el partido que tiene legisladores y lavadores que están sometidos? Es el PRM, entonces, lógico, ellos tienen que curarse en salud, obviamente que mientras aquí no se pueda limitar de verdad el dinero en la campaña, siempre habrá afluencia de dinero, a mí me hacen informaciones que hay una provincia muy importante en donde el narcotráfico está financiando fuertemente a miembros de un partido y a un candidato de otro partido y eso lo saben los norteamericanos, ellos lo saben, para que ellos actúan, como decía Pelegrin, poner manos de los Estados Unidos, ellos manejan eso a discreción, ellos pueden saber que un presidente o que un funcionario está enlavado y si le conviene obligar a ese presidente o a ese funcionario a alguna cosa, no le hacen nada, aunque después que salgan del poder los pidan en extradición como lo hicieron en Panamá con el presidente, como lo han hecho con varios expresidentes centroamericanos. Los funcionarios del equipo económico del gobierno que por cierto son amigos personales míos de hace muchísimos años, ellos presentan cifras parciales, verdades a medias para presentar un panorama que no es real, por ejemplo, el ministro de Hacienda, mi amigo Jochi Vicente, decía, mire, la deuda en relación al PIB bajó 4 puntos del 20 hasta ahora, bueno, lo que sabemos de números quebrados que mucha gente, además de los economistas, sabemos que es una manipulación, porque si el denominador que es el PIB aumenta, entonces baja la deuda PIB, en el 20 se fue el PIB al piso porque la economía decreció por la pandemia, lógico, si disminuye el denominador aumenta el resultado de ese número quebrado, de esa fracción, si aumenta el PIB baja, pero lo importante es el valor absoluto de la deuda y cuánto representa el servicio de la deuda, los intereses de la deuda ya de cada peso que el gobierno recauda, 23 centavos se van en intereses solo y la deuda en este gobierno ha aumentado 15 mil millones de dólares por ahí, entonces, esa es la realidad, en esta semana el Ministerio de Economía publicó y la prensa destacó diciendo en mayo la economía creció 2.4 el nivel más alto pero la realidad es otra y ellos lo dicen pero lo dicen internamente y no lo destacan tanto, hay una cuestión que se llama el índice mensual de actividad económica que se está aplicando desde el año 2012 y que es muy importante porque antes nosotros conocíamos cada tres meses la evolución de la economía y ahora lo sabemos mensual ¿qué ocurre? en enero mayo la economía creció apenas 1.4% mientras en enero mayo del año 22 creció 5.6% es más ese comportamiento enero mayo ha sido el más malo en toda la historia del índice mensual de actividad económica excluyendo el 2009 que fue el año de la crisis financiera global mundial entonces ¿cómo tú me vas a decir que gracias a las políticas monetarias y fiscales la economía no se está recuperando la economía dominicana está desacelerada en enero junio eso es número bien a lo sumo va a crecer 1.8 entonces si usted creció 1.8 vamos a redondearlo a 2 ¿cómo usted llega a crecer a 4? usted necesitaría crecer 6% en el segundo semestre y no hay manera de crecer 6% en esta situación mucho menos que el banco central está inyectando por un lado y sacando por otro en mi artículo de esta semana que salió publicado el jueves como siempre en el periódico hoy pero que está en las redes que se titula no cuadran las inyecciones del banco central porque el banco central te dice mire hemos erogado 58 mil millones hay 30 mil ahí que no aparecen por parte porque fueron 60 mil que el banco central emitió de facilidad de liquidez rápida y se fueron en 3 o 4 días no aparece en esa contabilidad pero si uno busca las estadísticas monetarias advierte que por ejemplo los billetes emitidos todo ese dinero debería aparecer en los billetes emitidos y no los billetes emitidos han disminuido casi 4 mil millones entre el momento que se empezaron a aplicar los estímulos y el 19 de julio y el dinero en manos del público ha disminuido en 5 mil millones es decir hay menos dinero en la calle porque el banco por un lado está soltando pero por otro lado está recogiendo con mayor overnight depósito de corto plazo de los bancos con un aumento en los certificados porque el banco central está consciente que fue muy prematuro esa política de estímulo y la mayor prueba la tenemos en que en esta semana la Reserva Federal de los Estados Unidos aún con una inflación de un 3% aumentó 25 puntos a la subtasa de política llevándola al nivel más alto en 22 años pues dicen no espérate eso es un dato de que está en 3 pero todavía no estamos seguros que la inflación pueda mantenerse controlada porque es que el petróleo está subiendo los granos van a subir y están subiendo por el problema de Rusia con Ucrania entonces el Banco Central Dominicano fue el primero el único que ha adoptado una política monetaria flexible el único los Estados Unidos ya siguen apretando porque ellos quieren llevar la inflación a dos pero está seguro de que se queden dos porque allá la Reserva Federal no le importa que haya elección ni que Biden se quiera reelegir ellos toman sus decisiones miren ahí que imponente el edificio bueno el de aquí es más imponente el de aquí es más alto ellos toman sus decisiones por razones puramente económicas no es de que espérate hay que tratar de ver que la economía crezca porque hay reelección y yo necesito que crezca para que abina del gas no la Reserva Federal no actúa así nos vamos a comerciales amables televidentes no se pierdan la entrevista con Iván Jóvenes de Cortiña no se pierdan no se pierdan